Procede a la juramentación de los siguientes ciudadanos. Alfredo Javier Díaz Figueroa, portavoz de la Cédula de la Identidad, 9.423.538. Laidy Yorveis Gómez Flores, Cédula de la Identidad, 15.028.726. Ramón Enrique Guevara Jaimes, Cédula de la Identidad, 4.211.588. Y Antonio María Barreto Cira, portavoz de la Cédula de la Identidad, 3.852.821. Distinguidos gobernadores y gobernadoras, curan ustedes por el Dios de sus padres defender la Constitución y las leyes de la República. Juran ustedes defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Juran ustedes jamás prestarse para actos de violencia contra el pueblo de Venezuela que altere la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Juran ustedes respetar y jamás traicionar la voluntad del pueblo de sus respectivos estados que los eligió. ¿Lo juran? Juro por Dios y es el momento del entendimiento nacional, es el momento del respeto a las autoridades, es el momento del respeto al pueblo. Hoy, en este acto político, el cual el pueblo de Nueva Esparta me otorgó esa atribución de poder estar en el lugar que sea para defenderlo y para asumir los compromisos y las atribuciones que me otorga la Constitución del año 99. Lo juro. En nombre del pueblo tachirense, no solo de quienes me eligieron, sino de toda la población que en sus hogares y en sus rostros mostraban al nelo de cambio. En honor a un pueblo que espera un gobierno para todos. Juro por mi táxira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora en este hecho político en el que he sido invitada. Como un hecho político, entendiéndolo bajo la Constitución actual, la Constitución que fue producto legítimamente de un proceso real constituyentista, precisamente y por Mérida y por nuestro país, entendiendo esto, que es el pase para poder realmente ejercer la gobernación de Mérida y por un voluntariado que representa un millón ciento cincuenta mil habitantes, mantendremos nuestros principios democráticos, mantendremos nuestra lucha social bajo los principios ideales que siempre hemos comulgado, respetando a quienes realmente discrepan de nosotros, pero nuestra conducta es democrática y seguirá siendo así, independientemente de la postura por el cual políticamente estamos acá. Bajo esos conceptos. Estoy jurando, lo juro. Bien. Estoy jurando, lo juro. Gracias. Se subordinaron ante la ANC. Bueno, el pueblo de Venezuela está viendo lo que está ocurriendo acá. Yo quiero aprovechar para informar que ha concluido en este momento el acto de juramentación y reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de los gobernadores que pertenecen al partido Acción Democrática. Bueno, un hecho incontrovertible. Aquí están las cámaras, aquí se juramentaron, aquí juraron respetar las leyes, juraron respetar la soberanía, la integridad territorial de Venezuela, no causarles sufrimiento al pueblo, no causar violencia y jamás traicionar la voluntad del pueblo que los eligió. Lamentamos que el gobernador electo del Estado Zulia no haya concurrido a este acto de juramentación. Bueno, las leyes de la República están para cumplirse, la Constitución de la República está para cumplirse. Así que al pueblo de Venezuela sigamos transitando por los caminos de la convivencia democrática, sigamos transitando en paz, en tranquilidad. Ya el proceso electoral constituyente que inició el 30 de julio y tuvo una expresión mayoritaria a favor de las fuerzas de la revolución, este 15 de octubre el pueblo de Venezuela habló y habló por la paz y habló por la soberanía. Así que damos por concluido formalmente este acto de juramentación de los gobernadores del Estado Anzuategui, del Estado Táchira, del Estado Mérida y del Estado Nueva Esparta. Sigamos como venezolanos y venezolanas construyendo la patria que merece nuestro pueblo. Muchas gracias.